Nicolás Samayoa y el Politécnica Iasi siguen en un gran gran momento y hoy consiguieron una tremenda victoria ante el líder de la liga de Rumania y es que Nicolás Samayoa sigue siendo un hombre importantísimo en la saga del Politécnica Iasi titular indiscutible y las tres últimas actuaciones más que destacables en la zona defensiva del Politécnica Iasi y ojo a esto porque ya son tres partidos consecutivos además dos victorias ante equipos importantes de la tabla para el Politécnica Iasi que se aleja cada vez más de la zona del descenso falta aún bastante liga, faltan muchos partidos pero es importante ir sumando estos puntos porque pueden ser claves en la lucha para no descender y es que el Politécnica Iasi recibió hoy al Universitat de Aklug, actual líder de la Superliga Rumana y terminaron llevándose la victoria por un gol a cero el solitario gol del partido llegó al minuto 50 Guilherme Suárez de un tiro de esquina por cierto Guilherme Suárez que es el compañero en la zona central de la defensa y con este gran cabezazo daba el 1 a 0 definitivo con el que el Poli Yasi se llevó la victoria victoria muy muy importante Nico fue titular como les dije jugó los 90 minutos y tuvo un 7.2 de valoración en este partido siendo el jugador con más despejes en la zona defensiva del Poli Yasi y en los últimos tres partidos, ojo a esto, importantísimo tres arcos en cero para el Politécnica es decir que Nico y sus compañeros en la defensiva han estado muy muy bien le ganaron 2 a 0 al Universidad Craiova que en ese momento era sublíder 8.2 de valoración para Nico Samayor en ese partido 0 a 0 de visitantes ante Uta Arad 7.8 de valoración para Nico en ese partido y 1 a 0 ante el Uklug el día de hoy el líder de la liga rumana 7.2 de valoración para Nico Samayor han tenido buenos partidos incluso le ganaron de visitantes al campeón de la liga el FC Stavua Bucaresti 0 a 1 y también Nico tuvo en ese partido una valoración de 7.2 la tabla, acá se las muestro actualmente el líder sigue siendo Uklug pese a la derrota 22 puntos Petrolul 18 Dinamo Bucaresti 17 Otelul 17 CFR Klug 16 Ucrayova 16 y Poli Yasi se acerca ahí en la séptima posición con 14 puntos los primeros 6 recordemos van a la lucha por el campeonato y del 7 al 16 van a la pelea por no descender así es que están apenas a dos puntitos de meterse a esa zona de 6 que sería sin duda alguna más que importante para salvar la categoría de momento tres partidos consecutivos sin perder dos victorias un empate tres partidos consecutivos sin recibir gol que eso habla muy bien de la defensa y también muy bien de Nicolás Samayoa que ha tenido 8.2 7.8 y 7.2 de valoración en los últimos tres juegos yo lo decía en el último vídeo Nico Samayoa es junto a Nicolás Hagen los dos mejores legionarios salidos de la liga nacional ojo a eso salidos de la liga nacional son los dos mejores legionarios sin discusión acá no entran Aaron Herrera no entran Mendez Line porque ellos no salieron de nuestra liga pero Nicolás Hagen y Nicolás Samayoa sí que lo hicieron y para mí de los que salieron de nuestra liga son sin duda alguna los mejores legionarios en la actualidad me gustaría saber sus opiniones qué piensan acerca de esta victoria y qué piensan sobre Nicolás Samayoa creen que es de los mejores legionarios salidos de la liga nacional sí o no y si les gustó el vídeo también pueden dejar su like yo soy Anderson y nosotros nos vemos hasta la próxima chao chau ¡Gracias!